¿Estará bien? Haces todo por mí. Me enseñas. Cocinas para mí. ¿Soy una carga? Cariño. ¿Puedo hacer más? Soy tu mamá. Es mi trabajo cuidar de ti cuando me necesitas. Y me necesitas. ¿Estás bien, mamá? Claro que estoy bien. Te tengo aquí. La medicación afectó su percepción. ¿Qué pasa? ¿Cariño? ¡Déjame salir de aquí! Me necesitas. Necesito que me ayuden. ¿Chloe? Buenas noches, glotona. Me necesitas. Me necesitas. ¡No! 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 Lo descubriste. Me necesitas.